Ando buscando a alguien que me cure Alguien que borde lo que no se muere Cuántas heridas guardo en la mochila Salte a la vida y nunca la cerré Salte a la vida y nunca la cerré Soy una fuente de melancolía Sigo en la luz de donde me perdí Porque hice todo lo que no debía Ahora camino como algo que fui Ahora camino como algo que fui Soy una fuente de melancolía Sigo en la luz de donde me perdí Porque hice todo lo que no debía Ahora camino como algo que fui Ahora camino como algo que fui Soy una fuente de melancolía Ahora camino como algo que fui Porque hice todo lo que no debía Ahora camino como algo que fui Ojo un remedio que me dure Una luz al final del túnel Ahora camino como algo que fui Sí, quiero save Si me tancé cingar a ella Y me tancé sin paracaídas Ahora camino como algo que fui ¡Bravo! 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 ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! Gracias por ver el video.